Producciones Adrián Atencia Film Presenta Cuando bailamos hunditos agarras a ti Cuando bailábamos hunditos agarras a ti Cuando bailás a ti Cuando bailamos hunditos agarras a ti Cuando bailamos hunditos agarras a ti Vas a llorar, vas a llorar cuando me va a liar Cuando mire mi cartita vas a llorar En cada fiesta, en cada baile te acordarás de mí Cuando bailábamos hotitos, abrazaditos Cuando bailábamos hotitos, agarraditos Y lloraré, lloraré por tu mal amor Sufriré, sufriré por tu mal amor Llorarás, llorarás por tu mal amor Sufriré, sufriré por tu mal amor Y lloraré, lloraré por tu mal amor Sufriré, sufriré por tu mal amor Llorarás, lloraré por tu mal amor Sufrirás, sufrirás por tu mal amor ¡Hey! ¡Ahora! Y vamos a bailar, y vamos a gozar Y vamos a bailar, y vamos a gozar ¡Vuelta, vuelva! ¡Hey! ¡Una vueltecita y otra vueltecita! ¡Una vueltecita y otra vueltecita! ¡Una vueltecita y otra vueltecita! ¡Ay qué rico, baby! ¡Hiwi! wooo ¡Vamos irmãos! ¡Oh! ¡Sí, si! ¡Ahí lớpita y otra vuelvecita! Y vamos a bailar, y va, y va, y vamos a gozar Y va, y va, y va, y vamos a bailar Y lloraré, lloraré por tu mala amor, sufriré, sufriré por tu mala querer Llorarás, llorarás por tu mala amor, sufrirás, sufrirás por tu mala Y lloraré, lloraré por tu mala amor, sufriré, sufriré por tu mala querer Llorarás, llorarás por tu mala amor, sufriré, sufriré por tu mala ¡Viva, viva, 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 viva! Es la cinturita, vamos ahí, vamos chica linda Cintura, 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 cintura ¡Ay qué rico! ¡Mueve la cadera, cadera, cadera! Y me voy a echar ¡Sí, sí! Es la cintura, es la cadera ¡Cómo se mueve! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos licuadora! Dirás que voy a llorar, sube que voy a llorar Con tu gusto no te daré Y con otro me voy a ir ¡Sí, sí! Dirás que voy a llorar, dirás que voy a sufrir Con tu gusto no te daré Y con otro me voy a ir ¡Hora! Y vamos a bailar, y vamos a gozar Y vamos a bailar, y vamos a gozar ¡Achí, achí, achí, achí! ¡Oye, mi chica, tío! ¡Oye, peronado! ¡Eh, la cinturita! ¡Viene como ve! ¡Viene como ve! ¡Viene como ve! ¡Viva! 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 ¡Ay, qué rico! ¡Sí, sí! Y llévate la rosa, déjame el clavel Llévate la rosa, déjame el clavel Me estás queriendo, dices que no, me estás amando y dices que no Llévate la rosa, déjame en clavel, llévate la rosa, déjame en clavel Me estás queriendo, dices que no, me estás amando y dices que no Para la gente guachis Para producciones Adrián Martín Zafuil, el sueño de la nueva generación Vueltecita, vueltecita, vueltecita Esa vueltecita Chichavita Y un hito más Oye, Walter Capsa Con tus amigos, huachis, llenas, con cariño y la familia Yoncito Piz Ahí va Oye, Nathan Oye Eso Sí, sí Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí vamos a gozar Ahí, ahí Ahí vamos a bailar Ahí va, ahí va, ahí vamos a gozar Eso Ahora Cintura, 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 cintura para mi cintura Así, así, ay que rico Eso Ahora Hey, 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 hey La nuestra no puede ser No tienes que comprender Cometimos un error Es un pecado de amor Como dice Somos amores prohibidos Difícil de comprender Así me da lente el alma Contigo ya no, ya no Y ahora soy bien Vamos a ir Para la gente huachis Para los amores prohibidos Para la gente huachis Para la gente de Ancashina ¿Dónde está la familia Espinosa? Freddy Espinosa Edinson, Adriano, la vamos allá Y la nuestra no puede ser No tienes que comprender Cometimos un error Es un pecado de amor Somos amores prohibidos Difícil de comprender Hacerme de él en el alma Contigo ya no, ya no El ritmo está Sigue, sigue Mañana mismo yo ya me voy Rogando a Dios que seas feliz Así me parte el corazón Volver contigo Eso ya no El ritmo yo ya me voy Rogando a Dios que seas feliz Así me parte el corazón Volver contigo Eso ya no En el ritmo yo ya me voy Vengo el sabor Y lo damos Aguérdico 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 Y los brazos Arriba Y los brazos Arriba Y los brazos Arriba Arriba Vamos, esto es primera Calatita, calatita, ¿qué estarás haciendo? En tu cama, en tu cama, ¿qué estarás haciendo? Caramelo, caramelo, estarás diciendo Caramelo, caramelo, estarás pidiendo ¡Qué rico! Calatita, calatita, ¿qué estarás haciendo? En tu cama, en tu cama, ¿qué estarás haciendo? Caramelo, caramelo, estarás pidiendo ¿Qué caramelo, caramelo estarás diciendo? ¡Sí, sí! ¡Uh! ¡Ahora sí! ¡Mira, compadre! ¡Mira, compadre! ¡Mira, compadre! ¡Mira, compadre! ¡Mira, compadre! ¡Cintura, cintura, 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 cintura! ¡Cintura bombacita rica! ¡Buenita más y nos vamos! ¡Viene Raúl Esquedero y está con nosotros! ¡Oye, Frank Torres! ¡Vamos, Burriana! ¡Ahora! ¡Siga bailando! ¡Siga gozando! ¡Y las palmas arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Ahora! ¡Para la familia Ribera! ¡Ahora! ¡Así, así, así! ¡Para la familia Espinosa de Wachis! ¡Vamos, Everly Torres! ¡Ahora! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Va, David! ¡Viva esa vara! ¡Vamos! ¡Y las solteras, las solteras! ¡Muévete así! ¡Muévete así! ¡Muévete así! ¡Muévete así! ¡Muévete, mueve! ¡Muévete lo que tienes! ¡Muévete el esqueleto! ¡Muévete el negocio! ¡Muévete el negocio! ¡Wuuuuh! ¡Ahora! ¡Muévete! 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 Sigue la jarana, sigue la fiesta Vete, vete, que me ando Vete, vete, ya no vuelvas Vete, vete, que me ando Vete, vete, ya no vuelvas Déjame vivir solito, fue conforme me abandonaste Déjame vivir solito, fue conforme me abandonaste Con esta canción nos vamos a Huachis Lianas, un rapallón Con la familia Espinosa Freddy Espinosa Con la gente Huacho El 4 estamos en Huachis Con mi amigo Espinosa Con la gente Huachis Y eso, nos vamos al trinco hermano Vete, vete, déjame el ando Vete, vete, ya no vuelvas Vete, 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 ya no vuelvas Vete, vete, ya no vuelvas Tú me abandonaste Por buscar el lujo Por interesada Sé que vas a llorar Tú me abandonaste Por buscar el lujo Por interesada Sé que vas a llorar ¡Vete, vete, ya no vuelvas! ¡Vete, ya no vuelvas! ¡Y nos vamos! ¡Bailando nos vamos! ¡En el cercatillo! ¡Vamos por Riena! ¡Ancas! ¡Aquí están los muchachos! ¡Aquí están los muchachos! ¡Salud! Mañana, 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 me voy a ir Pasando, mañana, ¿dónde estaré? Mi pena, mi llanto se acabará Otra chiquín yo conseguiré Mañana, mañana, me voy a ir Pasando, mañana, ¿dónde estaré? Y llorando, llorando, te quedarás Sufriendo, sufriendo, te llenaré ¡Eso! ¡Oh, yeah! ¡Llega malos, llena malos! ¡Gracias Huachis! ¡Se vive el pintano de arpa! ¡Y vamos a bailar! ¡Y vamos a gozar! ¡Y vamos a bailar! ¡Y vamos a gozar! ¡Y vamos a bailar! ¡Y vamos a gozar! ¡Y vamos a bailar! ¡Así como Watercraft! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Uh! ¡Ahora! ¡Aquí! ¡Chiquitita, chiquitita, ¿por qué me miras así? ¡Chiquitita, chiquitita, ¿por qué me miras así? ¡No si tú sabes, si tú sabes que yo tengo mi querer! ¡No si tú sabes, si tú sabes que yo tengo mi querer! ¡Eso! 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 Cada día no nos vamos a llanas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!